¿Qué están los niveles? Da Javier Los niveles de juego Ey, Castro Ey, 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 pero ey Ey, ey, ey Hombre, ey Hombre, mira, si no se puede, vale Hombre, si no se puede, si no se puede, vale, hablamos Para unir la noche Hombre, si no se puede, vale El Castro se sacan los videos de TikTok solito Está en el grupo, está en el grupo Pero a ustedes les gusta complicar a la gente, vale Hombre, si no se puede, 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 vale Hombre, cogeme la silla y comprende el foco El Castro es el mismo, se sacan los videos de TikTok Quita eso y coloca la silla aquí Tiktok, ¿qué haces? Fue algo, vean la repetición y vean el inteligente que me pone el paza Hombre, deja la huya, tu malo Traten serio, está Hombre, no me cato, pero eso ¡Hombre, tiktok, tiktok! ¡Hombre, tiktok! Yo estoy hablando a cagar Dejame ese mismo error, el mismo error Deja la huya Hombre, y que sí y que no Che, pero pa' que tú también te pone en ese plan ¡JALLA HUYA! Si, el mismo hito del golf Eh, nada, nada, nada Pero ya Verdad, ya, 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 patahita